Desde el primer momento hemos venido primero reclutando rápidamente a los mejores profesionales del Perú para sumarse al gran esfuerzo institucional de responder a esta amenaza global. Tenemos que proteger a nuestros profesionales. Les agradecemos infinitamente su esfuerzo por responder a este reto. Vamos a acelerar el proceso de entrega de los equipos de protección personal. Desde vigilancia epidemiológica hasta las unidades de cuidados intensivos. Cuidar a los que nos cuidan en todo el país. Paralelamente estamos haciendo compras intensivas para poder abastecernos por un periodo mayor. Una segunda medida para contener la epidemia es mejorar la capacidad de diagnóstico y respuesta. En este momento nosotros vamos a dar un salto tecnológico importante para pasar de aproximadamente 42.000 consultas que se hacen vía el 113, señor presidente, a 80.000 llamadas respondidas efectivas diarias. Pero no solamente de las personas que sospechan de estar afectadas de coronavirus, sino de aquellas personas que necesitan una atención de salud no relacionada a coronavirus. Vamos a implementar agresivamente la teleconsulta, dando así posibilidades a que las personas tengan acceso a un profesional de la salud que responda a sus necesidades. También vamos a incluir salud mental, a lo cual se agrega un aplicativo móvil que va a permitir hacer el autodiagnóstico y saber si uno realmente requiere la prueba o no y si la requiere en el futuro va a recibir vía ese aplicativo los resultados de sus pruebas cuando ésta se haga. El tercer paso es ampliar masivamente la toma de muestras en la población y aplicar un método diagnóstico que sea el que podamos ofrecer para las situaciones actuales. Tenemos tres instrumentos. Uno, la prueba molecular, la cual se va a sumar cuando sea necesario las pruebas rápidas. Y un tercer momento que acaba de ser aprobado internacionalmente, una tecnología que felizmente tenemos en el país. El GeneXpert, nosotros tenemos 45 de estas máquinas desplegadas en 13 regiones que se suman al arsenal diagnóstico a disposición de nuestra población. Estamos acelerando el paso para poder, uno, proteger a nuestro personal. Dos, mejorar la capacidad diagnóstica para nuestros compatriotas y a su vez para nuestra vigilancia y control de la epidemia. Y tres, mejorar la capacidad de respuesta de alta tecnología para aquellas personas que están en unidades de cuidados intensivos.